Les pregunté por el horno a aquellos dos tipos. Era la noche del 18 de diciembre del año 2005, carretera de Monzón. Que no sabes dónde está Monzón. Es un pueblo perdido en el desierto. Aires de tormenta en lo alto, sobre la nada desnuda como una recién casada luna abajo de las carreteras muertas. Monzón, Barbastro, mis sitios de siempre. Me dejaron ver por la mirilla, y allí estaba ya el ataúd ardiendo, resquebrajándose la madera del ataúd al rojo vivo. El termómetro marcaba ochocientos grados. Imaginé cómo estaría mi padre allí dentro de la caja, y la caja dentro del fuego, y mi corazón dentro del terror, hasta las ganas de odiar me estaban abandonando. Esas ganas que me habían mantenido vivo tantos años. Y mis ganas de amar. ¿Qué fue de ellas? ¿Lo sabes tú, señor de las grandes defunciones que conduces a tus presos políticos, a la insaciabilidad, a la perdurabilidad, a la eternidad sin saciedad? ¡Oh, bastardo, tú me arrancas amor de Dios! ¡Oh, bastardo! Recoge a ese hombre en mitad del desierto. ¿O no lo recojas a mí, que puede importarme tu presencia heladora, en esta noche del borracho que he sido y seré, contra ti o a tu favor? Es lo mismo, ¡qué grandeza es lo mismo! El principio y el final, lo mismo, ¡qué grandeza! El odio y el amor, lo mismo, el beso y la nalga, lo mismo, el coito esplendoroso en mitad de la juventud, y la putrefacción y la decrepitud de la carne, lo mismo es, ¡qué grandeza! El horno funciona con gasoil, dijo el hombre, y miramos la chimenea, y como era de noche, las llamas chocaban contra un cielo frío de diciembre. Descampados de monzón, cerca de barbastro, helando en los campos, tres grados bajo cero, esos campos con brujas y vampiros y seres como yo, allí sube todo, volvió a decir el hombre, un hombre obeso y tranquilo, mal abrigado, pese a que estaba helando, con la espesa barriga casi al aire. Dura dos o tres horas, depende del peso del difunto, dijo difunto, pero pensaba en fiambre o en saco de mierda. Antes hemos quemado a un señor de ciento veinte kilos, ya ha tardado un rato largo, dijo. Muy largo me parece, añadió. Mi padre sólo pesaba setenta kilos, dije yo. Bueno, entonces costará mucho menos tiempo, dijo el hombre. El ataúd ya eran pepitas de aire o humo. Al día siguiente volvimos con mi hermano y nos dieron la urna. Habíamos elegido una urna barata, se ve que las hay de hasta seis mil euros. Eso dijo el hombre. Sólo somos esto, sentenció el hombre de una forma ritual, con ánimo de convertirse en un ser humano, no sabiendo ni él ni nosotros que es un ser humano, y me dio la urna guardada dentro de una bolsa azul. Y yo pensé en él, en lo gordo que estaba, en cuánto tardaría él en arder en su propio horno, y como si me hubiera oído, dijo mucho más que su padre, y sonrió agriamente. Entonces yo le dije, el que tardaría una eternidad en arder soy yo, porque mi corazón es una piedra maciza, y mi carne acero salvaje, y mi alma un volcán de sangre a tres millones de grado, yo rompería su horno con sólo tocarlo, créame, yo sería su ruina absoluta, más le vale que no me muera por aquí cerca, por aquí cerca, descampados de monzón, caminos comarcales, barbastro a lo lejos, malas luces, ya cuatro grados bajo cero. Cója la escenizar de su padre y márchese. Sí, ya me voy, ojalá yo pudiera arder como ha ardido mi padre, ojalá pudiera quemar esta mano, o lengua, o hígado de Dios que está dentro de mí, esta vida de conciencia inextinguible e irredimible, la inextinción del mal y del bien, que son lo mismo en él, la inextinción de lo que soy. Ojalá su horno de ochocientos grados quemase lo que soy, quemase una carne de mil millones de grados inhumanos, ojalá existiera un fuego que extinguiese lo que soy, porque da igual que sea bueno o malo lo que soy, extinguir, extinguir, extinguir lo que soy, esa es la gloria. Cója las cenizas de su padre y márchese. No vuelva más por aquí, se lo ruego, rezaré por su padre. Su padre era un buen hombre, y yo no sé qué es usted. No vuelva más por aquí, se lo ruego, por favor, no me mire, por favor. Tuvo un Seat 124 blanco, iba a Lérida, visitaba a los astres de Lérida y a los de Teruel, comía con los astres de Zaragoza. Pero ahora ya no hay astres en ningún sitio, dijo una voz. Que sólo me he quedado, papá. ¿Qué voy a hacer ahora, papá? Ya no verte nunca es... ya no ver. ¿Dónde estás? ¿Estás con él? Que sólo estoy yo aquí, en la tierra. Que sólo me he quedado, papá. No me hagas reír, imbécil. ¡Oh, hijo de puta! Has estado conmigo allí donde yo estuve sin moverte de las llamas. He viajado mucho este año, mucho, mucho. En todas las ciudades de la tierra, en sus hoteles memorables, y también en los hoteles sucios y bien poco memorables. En todas las calles, los barcos y los aviones. En todas mis risas allí estuviste, redondo como la memoria trascendental, ecuménica y luminosa, redondo como la misericordia, la compasión y la alegría, redondo como el sol y la luna, redondo como la gloria, el poder y la vida.